aunque parece ser que últimamente he estado muy viéndoles muy seguido y eso es bueno así usted me conoce yo lo conozco y somos amigos diga conmigo gracia 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 significa favor no merecido ahora diga conmigo favor ¿cuántos estamos necesitados de favores? ¿verdad que parece ser que nuestra vida estuviera llena de que necesitamos a alguien en nuestra vida? parece que todos los días usted se levanta y necesita algo siempre acude a la persona a quien tiene usted más confianza y eso no es malo eso es bueno que usted sabe que tiene alguien en quien confiar y lo más importante para usted y para mí que tenemos en alguien quien confiar de que Él nunca dice no es nuestro Señor Jesucristo si usted necesita algo usted tiene a Cristo en su corazón usted le sirve a un Dios vivo Él siempre quiere lo mejor para usted así de que gracias significa favor no merecido dice que cuando Jesucristo vino a la tierra Él vino a dar su vida por usted y por mí y automáticamente usted al momento de decir recibo a Cristo en mi corazón usted es salvo ¿qué hicimos para ser salvo? nada usted fue salvo por gracias usted no lo merecía pero se lo dieron pero se lo dieron dice usted que curioso yo tengo no lo curioso que tenga dos hijos sino como funciona la cosa tengo dos hijos uno de cinco y uno de nueve ellos no hacen nada nada van a la escuela regresan a casa hacen la tarea pero nunca les hace falta su comida pero nunca les hace falta ¿qué hacen ellos para tener comida? ¿qué hacen ellos para tener comida? nada ¿sabe usted por qué ellos tienen comida? simplemente porque son mis hijos ellos no hacen nada para comer ellos se enferman el que corres es mi esposa o soy yo ¿qué hacen ellos? ¿qué hacen ellos? nada cuando yo vine aquí a Estados Unidos tenía como 19 años sigo teniendo 19 años y lloré y decía ¿dónde está? yo le digo a mi mamá mami ¿dónde está mi mamá? ¿porque un dolor de cabeza tenía yo yo no lo podía solucionar y no podía solucionar tenía que buscar a mi mamá para que solucionara mi dolor de cabeza mi hijo tiene dolor de cabeza hoy él no va y no busca medicina él llega y dice se me duele la cabeza he goes to mom or dad and says hey my head hurts hey do something about it tengo que ir I have to go número uno asegurarme que la medicina que tenga ahí no esté vencida por favor haga eso antes de darle a sus hijos asegure que la medicina no esté vencida la medicina después de estar vencida se convierte en veneno if the medicine is past its due date it becomes like poison número dos me aseguro cuánta dosis le toca a él I make sure I'm giving him the right dosage y se la doy and I give it to him ¿quién lo hizo? who did it? yo I did it y se le quitó el dolor de cabeza and he doesn't have a headache anymore esa es gracia that's the grace of God él no lo merece he doesn't deserve it pero yo se lo doy but I want to give it to him because he's simply my son usted ha tenido demasiado you've had so much Dios le ha dado demasiado God has given you very much ¿usted se lo merece? do you deserve it? ayúdeme ¿usted se lo merece? do you deserve what you got? no ¿pero por qué lo tiene? but why do you have it? simplemente es su hijo you're simply God's child es su hija because you're God's daughter entonces cuando usted tenga algo so when you have something o reciba algo or you receive something no se sienta mal don't feel bad about it usted es hijo y hija de Dios you're a child of God usted no hizo nada para recibir lo que Dios le dio you didn't do anything to deserve what God gave you y hemos crecido durante todo el tiempo y no tenemos que no tenemos que hacer nada para recibir algo de Dios knowing we don't have to do anything to receive anything from God pero hoy yo le quiero enseñar de que hay algo especial que hacemos para recibir favores de Dios indiscutiblemente la salvación usted la recibió por gracia pero los favores but the favours que usted recibe por Dios that you receive from God usted tuvo que hacer algo you have to do something for them usted tuvo que hacer algo you have to do something si mi hijo aunque tenga nueve años if my son even though he's nine years old se me vuelve un poco rebelde he gets a little rebellious no me obedece does not obey me no va a recibir favores míos he's not going to receive my favours simple aunque sea a mí even though he's my what my son hijo my son aunque sea mi hijo even though he's my child él sabe que regresando a la escuela he knows that when he comes back from school no primero sabe que tiene que levantarse para la escuela but first he knows he needs to get up from school segundo regresando de la escuela second is when he gets home from school he has to do his homework cuando haga esas dos cosas when he does those two things tan importantes that are so important para él for him ya existen los favores then now he gets favours o dígame si no usted le dice a su hijo le pide algo si hiciste la tarea hey have you done your homework y si él le dice que no entonces cuál es su contestación no haz primero tu tarea y después hablamos entonces es su hijo pero para que reciba un favor suyo él tuvo o tiene que hacer algo simple usted recibió la salvación por gracia pero para que usted reciba favores de Dios usted tiene que hacer algo y pastor y que tengo que hacer que le agrada a Dios que usted haga para que él le devuelva favores una vez le dije a mi hijo comenzamos a hacer un plan de ejercicio para él y para mí que tiene nueve años y le dije hijo yo en mi tarde hoy pero necesito que usted haga su ejercicio primero se baña y se acuesta and go to sleep sí médico yes he said llego yo a las 10 y media de la noche a mi casa despierto he's awake sin hacer ejercicio he hasn't exercised sin bañarse he hasn't taken a shower y cuando me miró corrió conmigo y me dijo papi darme un abrazo he said father daddy give me a hug y le dije hey wait a minute wait a minute para que yo sepa que usted me ama that I know that you love me tuvo que haber hecho you should have have done what I asked you to do que de repente venimos a las iglesias a darle besitos a Dios a decirle que lo queremos pero será que hicimos lo que a Dios le agrada para que él nos devuelva favores y le dije a mi hijo amo y me gusta que me abrazo y me dé besos pero amo más y me encanta más cuando usted hace lo que yo le digo lo que yo le digo y aparte de eso me da abrazos y besos le compro los Legos que quiera a Dios le encanta que tú vengas y le adores le encanta que lo abraces lo llenes de tantas palabras que se te salgan de tu boca pero le agrada más que hagas lo que él le agrada es pleased y aparte de eso tú vienes a la iglesia lo llenas de besos le dices cosas maravillosas lo abrazas lo abrazas ¿qué no te puede dar eso? 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 todos los que somos padres all of us who are parents y los que son madres those who are mothers mom and dads entienden cómo trabaja Dios we understand how God works porque tenemos hijos 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 lo que usted le exige a sus hijos so what you're asking your children to do dale cuenta de qué es lo que Dios le exige a usted simple imagine that it's the same thing that God is asking to do simple that's simple y así es como entendemos más a Dios that's how we start understanding God more entendemos cómo trabaja Dios we understand how God works entendemos cómo ganar los favores de Dios we start understanding how to earn God's favors mire de tan portados mis hijos que todos los padres decimos eso de nuestros hijos you know my kids are so well behaved every parent by the way says that about their kids a veces en el montón es el más feito and then at the worst moments pero para nosotros es el más hermoso or maybe maybe our kids are the ugliest in the whole group but for us they're the cutest ones las gracias que él hace tal vez a otro le cae mal maybe the little jokes that he does everybody else thinks they're dumb but you think they're so funny nadie se ríe nobody laughs at their jokes just you why was I saying that again oh está hablando de Dios entonces cuando usted tiene hijos so you have kids para Dios so to God usted you es uno de los preferidos are one of the preferred kids Dios te ve todos los días de tu vida God sees you every day of your life Dios está todos los días contigo God is with you every single day Él te ama tal y como eres Él te ama tal y como eres así como eres just the way you are con tu carácter tu forma de ser tu forma de ser como eres just the way you are así just like that y hoy yo quiero invitarte y hoy yo quiero invitarte que recibamos muchos favores de Dios que recibamos muchos favores de Dios si usted tiene una Biblia abra su Biblia o prenda su Biblia y vaya conmigo a Segunda de Reyes 21 a la M es de Moisés ¿verdad? faltó la C ahí ¿está conmigo ahí? ¿está conmigo ahí? ¿está conmigo? ¿está conmigo? en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás en aquellos días Hezekiah became ill y fue at the point of death the prophet Isaiah son of Amos went to him and said this is what the Lord says put your house in order because you are going to die and you will not recover si leyó conmigo did you read that with me? ¿a cuánto les gustaría saber cuándo va a morir? how many of you would like to know when you're going to die? mire ¿sabe usted de que yo un día yo dije esto I said this one time yo quiero morir sin darme cuenta I said I want to die without realizing it ya no está en la tierra all of a sudden I'm not here on earth anymore ¿pero sabe que eso es egoísta? do you know that's kind of selfish bueno en el caso mío in my case lo sentí que era egoísta I felt like it was kind of selfish porque no pensé cómo se iban a quedar los que se quedan en la tierra because I didn't think about the people who I was going to leave on earth how they were going to feel pero que usted sepa cuándo va a morir but for you to know when you're going to die tener el tiempo de despedirse de su hermosa familia to have time to say goodbye to your family tener el tiempo de dar instrucciones to have time to give instructions hacer un buen party to have a good party y saber and to know que la familia se quedó bien that your family stayed well saber que la familia sabe que usted se fue en paz knows that you left and you were in peace yo he oído muchos testimonios I've heard many testimonies de que hay gente que muere de repente that there's people that die all of a sudden y la gente se queda destrozada and people are very sad pero hay gente que tiene tiempo de despedirse there's people who have time to say goodbye tiempo de arreglar las cosas time to fix things y la familia queda más relajada and the family is more at peace más tranquila they're at peace they're relaxed claro el dolor no se quita porque alguien se va pero en este caso este rey this king llega del profeta Isaías de parte de Dios y le dice arregla tu casa porque te vas a morir o sea de tu enfermedad no te vas a levantar arregla tu casa put your house no le dijo arregla tu vida he didn't say put your life in order sino tu casa but put your house in order ¿cuántos saben que se han muerto mucha gente tienen terrenos tienen terrenos y por causa de eso mucha gente entre hermanos llegan a matarse porque la persona que murió no se dio el tiempo did not take time de arreglar su casa de eso le está hablando Isaías a este rey that's what Isaiah is talking to this king about pon en orden las cosas put your house in order antes que tu mueras ordena las cosas de tu casa before you die put your house in order ¿cuántos hijos de reyes no se mataron por quedar a ellos reyes how many prince people sons or daughters of kings did not kill each other because they wanted the throne no vaya a ser que hijos de este rey se hubiesen matado por el reinado you think that maybe the children of this king would have fought each other for the kingdom a tener tiempo a este rey y poner su propio hijo como rey so this king had time to put his own child as the next king y nombrarlo como rey and name him as a king usted ha leído la biblia conmigo ¿verdad? you read the bible with me right? you've heard the stories of the kings hijos de reyes those who were sons of the kings pero lo maravilloso es que Dios le mandó a este rey a decirle arregla tu casa so God told this king put your house in order a mí me da la impresión que este rey tenía la salvación asegurada I feel like this king I had salvation already secured that's the impression I get por eso le mandó a decir acerca de su casa no de su vida that's what God spoke to him about his house and not about his life 100% seguro usted are you 100% sure si hoy partiera de este mundo that if he would leave this world today se fuera con el Señor would you go to heaven would you go with God estamos seguros que nos vamos con Dios are we sure that we're going with God porque habemos muchos que venimos a la iglesia there's many of us who come to church pero tenemos algo oculto but we have something hidden que nos hace dudar that makes us doubt que si hoy morimos that if we die today nos vamos al cielo we're going to heaven nos vamos con Dios we're going with God pero parece ser que este rey si tenía asegurada la vida it seems like this king already had heaven secured for him y veamos los siguientes versículos and let's see the following verses y dice así en el numero dos number two entonces el volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord and he said ¿Qué hizo este hombre? What did this man do? Ayúdeme Help me out ¿Qué hizo? What did he do? Muy bonita nos pueden pintar la muerte de esta tierra Maybe they might say how great you know it is to die or maybe to pass away whatever whoever wants to say Aunque Pablo haya dicho he peleado la buena batalla You know we heard Paul say I fought the good fight y me voy a un lugar mejor and I'm going to a better place pero yo considero que morir no es algo bonito But I consider that to die is not something nice Muchos no quieren irse de esta tierra Many don't want to leave this earth Many don't want to leave this earth Nadie quiere morir Nobody wants to die Nadie quiere irse de esta tierra Aunque nos digan que sea mejor allá con Jesucristo Sure they might tell us it's way better in heaven Es difícil desprendernos de nuestros seres queridos But it's hard to let go of our loved ones Irnos a otro lugar And go somewhere else Efectivamente este rey no quería morir This king we can see he did not want to die No quería morir He did not want to die Dice la Biblia que se puso a orar He said that he started praying Oiga ¿Cuál sería la oración de este hombre? What do you think this man's prayer was? ¿A cuánto les ha faltado de la renta? How many of you have ever been lacking or missing money for rent? Very needed money for rent You've had no gas left in your car You've had no gas One day you don't have any money to eat You had to forcefully fast What was your prayer like? ¿Cómo ha sido su oración para que Dios le conteste para completar su renta para su gasolina o para su comida? When you were needing money for the rent for gas or for food what was your prayer like? ¿Verdad que usted ahora mire al Señor por favor suplicando hermanos mire al Señor lo que sea Did you not pray with all of your heart saying God please help me and you were willing to do anything Ahora que le digan que se va a morir Now what would happen if they tell you you're going to die? Ahora que usted sabe que va a morir Now when you know that you're going to die And this man started praying Now look at this prayer that he made Verse number three He said remember oh Lord how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and once and have done what is good in your eyes and Hezekiah wept bitterly Did you read that verse verse three? El tipo de oración que hizo The type of prayer that he made How many of you have insurance here? De carros Car insurance De Life insurance Vida De medical Medical insurance ¿Le asegura a usted la aseguranza que no se va a enfermar? Does the insurance assure you that you're not going to get sick? Una vez una persona llegó a venderme seguro de vida One time somebody was trying to sell me a life insurance Y le pregunté ¿Por qué seguro de vida si lo que me están asegurando la muerte? Why is it a life insurance if the only thing you're assuring me is death? Pero nos asegura la aseguranza a no tener accidentes But does insurance keep us from having accidents? No No So just imagine that God is your insurance You live in this world Donde vivimos en una naturaleza According to nature In this body Donde es afectado por esta naturaleza Yo no te puedo asegurar que no te vas a enfermar La aseguradora no te puede asegurar que no te vas a enfermar Lo que sí te puede asegurar la aseguradora es que van a pagar todo lo que tú necesites para curarte Entonces no te puedo asegurar que no te vas a enfermar So I cannot assure you you're not going to get sick Pero si tú tienes como asegurador a Jesucristo en tu vida Yo te aseguro que la enfermedad así como llega that whenever the sickness comes Así se va a ir It will also have to leave Así funciona Dios That's how God works A veces decimos Ay por qué me enfermé si voy todos los días a la iglesia A veces su cuerpo necesita enfermarse Para que saque toda la inmundicia que hay dentro de nuestro cuerpo So you can get out all the toxic waste out of our body In a car accident Your insurance company te asegura It assures you that they'll give you back your car to fix your car Sometimes they take longer than others but it's the same story God is the same way He assures you He assures to be with you to bring you out of your sickness So the prayer of this man le dice a Dios He tells God Hey I need to go to Salem and preach He tells him I beg you I beg you that you heal me Is that what it says? Amén? Yes Eso no lo dice That's not what it says Dice Te ruego It says I beg you Te ruego I beg you Que hagas memoria That you remember Recuerda Remember Haz memoria Remember He did not ask God to heal him Haz memoria But bring back your memory ¿Cuántos de aquí nos atrevemos a decirle a Dios que haga memoria de las cosas que hemos hecho? How many of us here would dare to tell God Hey remember the things that I have done Señor no tengo pa la renta God I don't have any money for rent Haz memoria Remember Señor no tengo para el gas God I don't have money for gas Haz memoria Remember please Señor no quiero ayunar hoy God I don't want to fast forcefully today Haz memoria Remember Haz lo que a Dios le agrada Whatever God is pleased with y vas a recibir favores If you do that then you're going to receive God's favors as well Haz memoria God remember ¿Cree que el Señor es olvidadizo? You think that God is forgetful? ¿Cree que el Señor no sabía You think that God did not know todo lo que este hombre había hecho? All of the things that this man had done I believe he did Por eso le mandó a decir que se iba a morir That's why he told him you're going to die He gave him a chance to fix his house Y mire la oración de este And look at his prayer Haz memoria que he aguardado mi corazón Remember Lord how I have walked before you en verdad y integridad faithfully and with wholehearted devotion Haz memoria Remember que mi corazón ha estado aguardado that my heart has been wholeheartedly en verdad faithfully devoted to you Serio Pero tenía una enfermedad para morir Extraño raro Pero dichoso el hombre que había guardado su corazón con integridad con righteousness en verdad wholehearted y enfermo porque peor de haber sido que enfermo sin haber guardado su corazón sin haber estado en integridad y vivir una mentira y vivir una mentira ¿Estás enfermo? Are you sick? Pero vives una vida de verdad pero vives una vida que es righteous en integridad con 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 Hey, no, no, no. Bórale, bórale, bórale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Don't remember. Just believe it. Blessed are you if you are sick now, if you've lived your life faithfully and devoted to God. Okay, Señor. Because then God can give you faith. You don't have to be sick. If you live righteously and faithfully. I assure you that many favors for your life. Demasiados favors para tu vida. Many favors for your life. If you live a life of righteousness. Y en verdad. And faithful. Y tú le podrás decir a tu Dios. You'll be able to tell your God. Haz memoria. Hey, remember. Haz memoria. Remember. Let's continue. Y al final dice, el versículo 3. At the end of verse 3 it says. Y he hecho las cosas. And I've done things. Que te. Acarada. I've done the things that please you. Que te acarada. What is good in your eyes. Que te acarada. What is good in your eyes. ¿Cuántas cosas has hecho tú para tu Dios? How many things have you done so that God is pleased with you? Eso es importante. That is really important. Hijos. Es importante que hagan cosas. It's important that you do things. Para sus padres. For your parents. Que le agrada. That please them. Pero cuando tú haces eso. But when you do that. Tus padres. Your parents. Hacen favores para ti. Will then do favors for you. Y padres. And parents. Cuando los hijos hacen cosas que nos agradan. When children do things that please us. Lo hacen. They do it. Porque quieren favores. Because they want favors. Nuestros. Our favors. Our favors. Have you ever gotten home and seen your child and he's different and strange? Como que limpiando. You know, he's cleaning everything. Hey, mommy. ¿Aguita? Hey, mom, you're here. You want something to drink? Hey, cafecito. You want some coffee? Y luego el papá y la mamá le dicen. And then mom and dad tells them. ¿Qué quieres? What do you want? El papá y la mamá nota cuando el hijo está haciendo algo que le agrada. Mom and dad notice when the son is doing something that they're pleased with. Dios nota cuando tú haces algo que a él le agrada. God notices when you do something that pleases him. El tepe. He sees you. Y te dice como tú le dices a tus hijos. And he tells you the way you tell your children. ¿Qué quieres? Hey, what do you want? Same thing. Haz lo que a Dios le agrada. Do what pleases God. Y vas a recibir favores de. And you're going to receive his favors. Vas a recibir favores de. And you're going to receive his favors. Y mire lo que dice en el 20. 4, 5. El capítulo 20. Versículo 20. Verse 25 of chapter 20. Yes. 24, 5 dice. It says. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Vuelve y di a Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tus oraciones y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. It says. Before Isaiah had left the middle of the court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people. This is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and I have seen your tears. And I will heal you on the third day. From now you will go up to the temple of the Lord. Muy grande pudo haber estado el palacio donde vivía este rey. The palace could have been really great and big. Pero cuánto tiempo le pudo haber llevado a Isaías salir del palacio y llegar al patio. But how long do you think it took Isaiah to walk out of the palace and into the court? Pongámosle una hora. Maybe let's say it took him an hour of walking. Para que el Señor le oyera. But God heard the prayer of the disciples. Y le contestara. And he answered them before he was gone. ¿Cuánto tiempo le llevaría a Dios? How long do you think it took God? Para ver cuántas cosas buenas has hecho tú you have done para contestarte. To answer you. Que le dice este hombre haz memoria. No le tardó mucho tiempo a Dios para ver tanta cosa que había hecho Ezequiel que le agradaban a Dios para contestarle. Asegúrate de hacer muchas cosas que a Dios le agrade para cuando tú le digas haz memoria la contestación venga rápido y él va a responder vuélvete y dile que lo voy a sanar llega Isaías y le dice que rápido Dios me ha regresado a decirte que no te vas a morir y vas a sanar y vas a ir a la casa del Señor y las buenas noticias tienes 15 años más 15 años más y luego le dice Ezequiel lo puedes leer en tu Biblia y le dice ¿qué señal voy a tener? ¿qué tal no llego a los 15 años? ya que sé que voy a morir ahorita pero me está dando 15 años quiero estar seguro que voy a vivir los 15 años le dice tu sombra se va a adelantar 10 grados más o se va a regresar 10 grados más y le dice Ezequiel cosa fácil es que se adelante pero que se regrese eso lo quiero ver yo este es el sol y el sol camina así y el sol camina así la luz light provoca la sombra causes the shadow dependiendo de la posición donde está el sol according to the position of the sun el sol está aquí el sol está aquí el sol está aquí donde debería estar la sombra where should the shadow be en el lado donde está Pastor Carlos on this side y si va caminando y si va caminando the sun's going this way se va a mover en lo normal the shadow's moving normally ¿sí? yes pero para que regrese pero para que regrese el sol the sun tuvo que haber regresado had to have returned tuvo que haber regresado el sol porque le dijo cosa fácil es que la sombra vaya siguiendo su curso pero que la sombra regrese la sombra no va a regresar sino tenía que hacer que el sol regresara tal vez tú has recibido muchos favores de Dios pero te voy a dar la clave si todavía seguimos enfermos si todavía seguimos que nos hacen falta la renta si todavía seguimos presionados por esta vida el último versículo que te leo segunda y crónicas 32-24 en aquel tiempo Ezequiel se enfermó de muerte y oró a Jehová quien le respondió y le dio una gran señal mas Ezequiel no correspondió al bien que le había sido hecho sino que se analteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén pero Ezequiel después de haberse enaltecido su corazón se humilló a los a los moradores de Jerusalén y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequiel ponte de pie probablemente Dios te ha favorecido muchas veces y has ignorado y no has atendido al favor que Dios ha hecho simplemente mírate te ves bien se ve que Dios te ha bendecido como nos hemos portado con él y dice que Ezequiel después que Dios le dio la gran señal después que lo sanó después que le dio los 15 años más se hizo lo malo su corazón se enalteció y a causa de eso iba a venir algo malo sobre él y sobre Jerusalén pero la Biblia dice que se volvió a humillar y Dios ya no lo hizo hoy es el día donde nos tenemos que humillar humillar delante del Señor y comenzar a hacer las cosas que a Dios le agradan o tal vez tú tienes una gran enfermedad una gran necesidad y has hecho las cosas que a Dios le agradan es el día de decirle recuérdate haz memoria haz memoria y Dios no tratará en contestarte yo siento en mi corazón que hay muchas personas que no sabían por qué estaban en la situación que estaban es porque no nos hemos humillado y algunas personas no le hemos recordado a Dios que haga memoria de lo que hemos hecho para Él cierra tus ojos tú sabes lo que Dios ha hecho por ti tú sabes los favores que Dios ha hecho para ti y no le has correspondido y por eso los favores se han detenido parece ser que te fuera peor parece ser que día tras día no encuentras solución pero te tengo noticias hoy es el día donde puedes seguir recibiendo favores de Dios quieres quieres un favor de Dios quieres sanidad para ti quieres que tus necesidades sean cubiertas hoy es el día hoy es el día sé que hoy no hay ningún invitado así es que no voy a hacer el llamado para que acepten a Cristo Jesús pero si voy a hacer el llamado si tú quieres un favor de Dios si tú quieres un favor de Dios hoy es el día hoy es el día si tú necesitas un favor de Dios quieres pasar al altar quieres pedírselo hoy es tu día no tardes si tú paraste de hacer cosas buenas para Dios o portarte bien haz como hizo Ezequías se humilló delante de Dios y siguió recibiendo favores y si tú no has recibido favores hoy es el día en que empiezas a recibir favores quieres un favor de Dios quieres un favor de Dios hoy es el momento hoy es el día quebrantame Dios como tu padre quiere lo mejor para ti Él quiere llenarte de favores Él quiere llenarte de favores Él te quiere llenar de favores Él quiere llenarte de favores de favores tanto favor que hemos recibido de Dios tanto favor que hemos recibido de Dios tantos favores tantos favores tantos favores tantos favores ayúdenme ahora por los hermanos y hermanas hoy es el día hoy es el día hoy es el día hoy ha llegado el favor a tu vida hoy ha llegado el favor a tu vida el favor de Dios sobre tu vida que haga memoria a Dios que haga memoria a Dios que haga memoria que haga memoria en el nombre de Jesús ha llegado a tu vida